María, Madre de la Fraternidad. Hola, soy Pablo, seminarista del tercer año de Teología de la Diosa de Talca, nacido en Cúrico. Y bueno, si nos vamos a la Escritura, María aparece al comienzo del Evangelio de Luca como aquella que forma el hogar de Nazaret. En el relato de la Pasión de San Juan la vemos al pie de la cruz. Al comienzo de lo hecho la vemos como aquella que espera al Espíritu junto con los apóstoles. Pidamos a María que ella nos ayude a hacer de la Iglesia un hogar, que nos ayude a estar al lado de aquellos que sufren, de aquellos que cargan su cruz y que también nos ayude en esa actitud contemplativa de espera del Espíritu. María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros.